Bueno, esta es nuestra catequesis número 8, que es el don de piedad para esta noche de viernes, ante vísperas de celebrar Pentecostés, porque mañana sábado que haremos el retiro espiritual de 3 a 5 y 45, pues el retiro es como una manera de vigilancia, de vigilia para celebrar Pentecostés el próximo domingo. Aclaremos una cosa del don de piedad, y es una claridad que hace el Papa Francisco. El don de piedad no es lástima, se refiere más bien a nuestra relación con Dios, nuestro espíritu religioso, el don de piedad es sinónimo de amistad con Dios, nos hace vivir como verdaderos hijos de Dios, y en consecuencia, como verdaderos hermanos, es la capacidad de alegrarnos con los alegres, y de entristecernos con los tristes, la piedad es sed de Dios, apetito de Dios, apetito del bien, apetito del amor. Voy a contarte dos historias. Había una vez un niño caminando por el campo, cuando entre las nubes vio un angelito cantando una bella canción, y ese angelito pronto desapareció. El niño pensó que por allí debían estar las puertas del cielo, y seguía divertido a ver qué había. Así que comenzó a construir una gran torre de madera para llegar a las nubes, pero cuando esta torre de madera fue muy alta, se derrumbó. Lo intentó también con adobe, con ladrillos y acero, pero su torre siempre se derrumbaba. Cuando iba a abandonar la misión, volvió a ver al angelito, rodeado de más ángeles. Al atender a la canción, escuchó que su mensaje era que allí sólo se podía llegar si se quería ardiente y apasionadamente con el corazón. La curiosidad desapareció y deseó con todas sus fuerzas subir con esos angelitos al cielo. Pero no pudo, y vencido por la impotencia y la pena, se sentó y comenzó a llorar. Lloró, lloró y lloró tanto, tanto, que al salir el sol apareció en aquel lugar un magnífico arco iris que precisamente fue a parar a la nube donde se abrieron las puertas del cielo. Y el niño recorrió aquel camino sobre el arco iris lleno de alegría, pues comprendió que sólo con verdaderos deseos del corazón se puede abrir el camino al cielo. Para decirte una cosa que me enseñó Santa Teresita, que la experiencia y la relación con Dios es un tema de orden afectivo. Por eso la definición de oración es hablar de amores con aquel que sabemos nos ama. Y la piedad es un deseo que no se apaga de esa relación de amor y de esa comunicación de amor. ganas de Dios. La segunda historia. Había una vez un niño que era muy feliz, aunque no tenía muchos juguetes ni dinero. Él decía que lo que le hacía feliz era hacer cosas por los demás. Y que eso le daba una sensación genial en su interior. Pero realmente nadie le creía y pensaban que no andaba muy bien de la cabeza. Dedicaba todo el día a ayudar a los demás, a dar limosna, a ayudar a los más pobres, a cuidar a los animales. también cuidaba de sí mismo, pero siempre estaba pensando en los demás. Un día conoció a un famoso médico. Ese médico se extrañó mucho con el caso de aquel niño que decidió investigarlo y con un complejo sistema de cámaras y tubos pudo grabar lo que ocurría en su interior. Lo que descubrió fue sorprendente. Cada vez que ese niño hacía algo bueno, un millón de angelitos diminutos aparecían para hacerle cosquillas junto al corazón. Aquello explicó la felicidad del niño. Pero el médico siguió estudiando hasta descubrir que todos tenemos ese millar de angelitos en nuestro interior. La pena es que como hacemos tan pocas cosas buenas en favor de los demás ese millar de angelitos anda todos aburridos haciendo de vagos porque aún no tienen trabajo y su trabajo es hacer cosquillas en el corazón cuando hacemos una obra buena. Así se descubrió en que consiste la felicidad. Y gracias a ese niño todos sabemos que hay que hacer para llegar a sentir cosquillas en el corazón. La relación con Dios eso de sentirnos hijos y de sentirlo padre es fruto del don de piedad es consecuencia del don de piedad. Jesús piadoso y la relación con el otro comprendiendo que el otro que el otro es mi hermano también es consecuencia del don de piedad. Lucas 6.12 Jesús pasó toda la noche orando comunicándose hablando con el padre después bajó y eligió a los discípulos. Juan 13 Jesús se quitó la capa se ciñó una toalla tomó una jofaina y una palangana y le lavó los pies a sus discípulos. Juan 4.34 Jesús le respondió a los discípulos mi alimento es hacer la voluntad del padre. Juan 15 9.11 como el padre me ha amado así os he amado yo permaneced en mi amor. Juan 17 20 23 yo y el padre somos uno y ora al padre para que los discípulos vivan en la unidad como él ha vivido en la unidad con el padre. Todos esos textos nos están hablando de Jesús piadoso de Jesús vinculado intrínsecamente con el padre y de Jesús en una relación de amor misericordia y compasión con cada ser humano descubriendo en cada ser humano un hijo de Dios un hermano suyo. el don de la piedad satura completamente el ser la vida el ministerio la misión y el anuncio de Jesús de Nazaret. Toda la noche orando en el monte lavando los pies de los discípulos enseñándoles a servir enseñándoles además que su alimento es hacer la voluntad del padre invitándolos a la unidad y aquí hay tres elementos que es bueno que resaltemos primero de ellos se llama coinonía una palabra griega y esa coinonía significa comunión comunión eclesial yo te invito a través de esta catequesis a la coinonía la coinonía es fruto consecuencia del don de piedad una persona piadosa por la gracia del Espíritu Santo vive en comunión fraterna otra palabra diaconía que significa servicio y una persona que esté siendo empujada por el Espíritu Santo y haya recibido el don de piedad y se esté tomando en serio el don de piedad es una persona que sin distingos de raza credo nacionalidad cultura estrato ha comprendido que todo ser humano es su hermano como más adelante lo vamos a descubrir en la persona de Francisco de Asís coinonía unidad comunión diaconía servicio fraternidad martiría martiría la tercera palabra entrega total y entrega total por amor a Dios y al ser humano testigos testimonio dar la vida entregarlo todo así que guarda esas tres palabras coinonía comunión fraterna diaconía servicio fraterno martiría entrega fraterna entrega total y cuando eso está pasando en tu vida es porque el Espíritu de Dios está a sus anchas y porque le has permitido que esté a sus anchas en ti y te está dando y tú estás recibiendo el don de la piedad la piedad nos hace ver a Dios como padre los discípulos le dijeron a Jesús Señor enséñanos a orar como Juan Bautista le ha enseñado a sus discípulos es decir Jesús sabemos que tú tienes el Espíritu Santo en plenitud regálanos el don de la piedad y Jesús les dijo cuando oren digan Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal dice Efesios 2 19 así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos con los santos miembros de la familia de Dios en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Efesios 2 19 y luego Romanos 8 15 al 17 y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre el Espíritu mismo les asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y si somos hijos somos herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo pues si ahora sufrimos con Él también tendremos parte con Él en su gloria Romanos 8 15 17 el don de la piedad es el que te hace comprender que Dios es tu Padre y tú eres su Hijo por el don de la piedad te relacionas con Dios como Hijo y lo descubres lo comprendes lo experimentas como Papá por el don de la piedad descubrimos que todos somos hermanos y queda también que vivamos de verdad la nueva fraternidad como la vivía San Pablo les decía en Filipenses 4 1 hermanos míos queridísimos ustedes son mi alegría y mi corona ser capaz de ver en cada hombre a un hermano esto esto tiene que ver todo con la proximidad entre seres humanos y quién es mi próximo y quién es mi prójimo preguntó el maestro de la ley para justificarse y Jesús le contó la historia del buen samaritano así que por el don de piedad el otro es descubierto como tu hermano el otro es tu ayer tu hoy tu mañana tu pasado tu presente tu futuro tú ves en el otro lo que eres tú y en ti ves lo que es el otro porque eres capaz de ver en cada ser humano a un hermano que seguramente está corriendo tu misma suerte porque entristece como tú entristeces porque tienes necesidades como tú tienes necesidades porque sueña como tú sueñas porque lucha como tú luchas porque ríe como tú ríes por el don de la piedad el don de la piedad perfecciona la caridad y la justicia el don de piedad por obra del Espíritu Santo perfecciona en modo sobrenatural el ejercicio de muchas virtudes especialmente de la justicia y de la caridad nos lleva a sentirnos verdaderamente hijos de Dios nos hace celosos para promover su gloria nos inclina a la benignidad con los hermanos a la fraternidad a la paciencia al perdón de las ofensas al servicio y entrega gratuita sin límites perfecciona la caridad y la justicia tú eres cada vez más caritativo y más justo y equitativo por el don de la piedad el don de la piedad nos permite disfrutar de la vida espiritual hace que nosotros nos gocemos nos saboreemos la oración los sacramentos la predicación las buenas obras todo eso deja de ser un precepto una obligación y se convierte en una necesidad y en una delicia nos gozamos nos regocijamos en la oración nos regocijamos y nos gozamos en las obras buenas nos regocijamos y nos gozamos en los sacramentos por el don de la piedad cuando decimos que una persona es muy piadosa es porque disfruta disfruta una eucaristía disfruta un momento reconciliador disfruta una hora santa disfruta un retiro espiritual se saborea toda esta instrucción de Dios el don de la piedad produce la contemplación contemplativo es aquel que es capaz de descubrir a Dios en la naturaleza y en lo sencillo y pequeño de la vida por el don de la piedad por ejemplo San Francisco de Asís era capaz de decirle al sol hermano sol y a la luna hermana luna y al fuego hermano fuego y a la tierra madre tierra por el don de la piedad Santa Catalina de Siena era capaz de experimentar la fraternidad con todas las criaturas de Dios y por el don de la piedad Santa Teresa de Jesús viviendo campo o agua flores o pastos en estas cosas hallaba al creador y lo mismo sucedía con San Juan de la Cruz una persona contemplativa su capacidad contemplativa es decir la capacidad de 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 extasiarse en lo sencillo y pequeño y descubrir a Dios en todo esa capacidad contemplativa es el resultado del don de la piedad y el don de la piedad lo concede el Espíritu Santo de Dios por el don de la piedad somos capaces de amar a los que se equivocan a los pecadores a los débiles a los limitados a los forasteros a los impuros a los que están en desventaja a los que no tienen ni voto ni voz por el don de la piedad de Santa Teresita refiere una de sus hermanas del Carmelo Sor María de la Trinidad llamaba a los pecadores sus hijos y se tomaba muy en serio el título de madre respecto a ellos que tan piadosa Santa Teresita dice Sor María de la Trinidad que Santa Teresita llamaba a los pecadores sus hijos y se tomaba muy en serio su rol de madre madre de los pecadores a ellos los llamaba hijos por el don de la piedad cuando tú eres capaz de querer una persona que tú sabes la está embarrando la está fallando se está equivocando y sin embargo tú le trabajas le luchas la quieres la defiendes la acompañas la ayudas a salir adelante le concedes herramientas de conversión la acercas a Dios eso se llama Espíritu Santo en tu vida y ese Espíritu Santo te está dando el don de la piedad para que tú seas así finalmente el don de la piedad nos lleva a la entrega al abandono fíjate en la oración del padre Carlos de Foucault padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí en los seres que amo no deseo nada más padre te doy todo el amor que soy capaz porque sé que eres mi padre abandono cuando decimos abandono desde el punto de vista espiritual no estamos diciendo que dejado no, no he dejado abandono es entrega absoluta a Dios un abandono que te lleva a creer firmemente en la providencia divina cuando tú eres muy piadoso aprendes a abandonarte en la providencia de Dios a confiar plenamente en Él a reconocer que Él no te va a dejar colgado de la brocha ni te va a dejar tirado en la mitad de la vía eso es piedad ven Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre donen tus dones espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías de la vía de la vía Gracias por ver el video. Tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nos queda faltando una catequesis que la vamos a hacer el sábado a las 7 y 30 de la noche, después del retiro espiritual, sobre el último don que es el temor de Dios. Dios, no olvides registrarte para el retiro del sábado, que digamos que es la cereza de todo este postre catequético que hemos hecho durante todos estos días. El retiro espiritual va a tener primero una motivación, recuerda hacer tu ambientación en el lugar donde lo vas a vivir. Una vela encendida, un recipiente con agua, otro recipiente con aceite, un retrato o una foto o una imagen de Jesús, una hoja en blanco para que hagamos la palomita de origami que una servidora, una acólita nos va a ayudar a construirla. Yo voy a estar ahí con ella y la Sagrada Biblia. Después haremos oración. ¡Gracias! ¡Gracias! Ante Jesús con la Biblia en la mano, después tendremos un momento de avivamiento, después la enseñanza sana el corazón enfermo y terminamos con la celebración eucarística de las vísperas o mejor de la vigilia de Pentecostés. Regístrate, www.padrepedrojustoberrío.com Te vas a registrar ahí, haces tu donación y si no te llega inmediatamente el link no te preocupes de acceso, no te preocupes te llega porque te llega, no te vas a quedar sin esa experiencia de retiro en el nombre del Señor te lo aseguro, pues contando siempre con la luz divina por supuesto y vivamos esa experiencia de retiro y ya a las 7 y media de la noche la última catequesis sobre el don del temor de Dios al día siguiente domingo obvio nos reunimos en la Eucaristía de 12 del día para que celebremos la fiesta de Pentecostés donde va a ser y ya está y ya está una predicación muy linda que el Espíritu me ha regalado sobre 7 unciones bueno, sin más que tengas una buena noche y que Dios siga siendo el Rey Señor y Pastor de tu vida amén, amén, amén amén, 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 amén amén, amén